Tras la denuncia de Emiliano Armenteros contra Santos Laguna por tener pagos pendientes y la prohibición de entrenar con el primer equipo, el conjunto de Torreón emitió un comunicado en el que da por terminada la relación laboral con el mediocampista argentino y Ulises Dávila, quienes no serán tomados en cuenta para el clausura 2018 debido a su bajo desempeño en el pasado certamen. Emiliano Armenteros y Ulises Dávila no entran en el esquema del plantel que disputará los siguientes torneos, por lo que ha otorgado a ambos futbolistas, todas las facilidades para que continúen su carrera en el club que a sus intereses convenga, se lee en el comunicado. Cabe señalar que el cuadro de los guerreros en ningún momento hace referencia al adeudo que tienen con el jugador, sin embargo, Armenteros podría continuar su carrera en México jugando con el Atlante, conjunto de la Liga de Ascenso que habría adquirido sus servicios en el pasado draft ante el desconcierto del jugador. Por su parte y ante la situación entre la escuadra lagunera y el centrocampista, la Asociación Mexicana de Futbolistas expresó su apoyo a Emiliano Armenteros para tomar las medidas correspondientes en caso de que el jugador y el club no lleguen a mejores términos, pues por ahora queda por resolver el adeudo de una quincena.